¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vayas a Argentina me vas a llevar en la maleta, ¿vale? Así que coge la maleta más grande que tengas porque yo me voy a volar Vale A ver, Mati, ¿tú no sabías que yo era? O sea, que yo era, ¿no? Que a mí me encanta Argentina Yo lo sabía Pues ahora vas a ser mi mejor amigo porque me tienes que enseñar todo lo que tengo que ver con Argentina, ¿vale? En serio, es lindo ¡Ah, qué guay, tío! Venga, va, hazme unas palabras, tío ¿Qué le podemos decir, chicos? Para que diga Es como español versus argentino, ¿sabes? A ver, Mati, a mí me interesa, ¿sabes? Porque yo me peleo mucho, ¿vale? Bueno, peleamos mucho Pero vamos Pero necesitas saber qué le dirías tú a una persona en Argentina, tipo cuando te peleas con Argentina Boludo ¿Boludo? Sí, boludo Es cierto, a mí, yo tengo acento, así que yo tengo raíces, pero no lo sabías Boludo Boludo ¿Cómo era? Boludo y boludo Ah No, tú no, tú no Ah, vale Ah, yo sí, ¿no? Yo sí, yo sí Ah Ahora, díganme ustedes Dilo tú Mira, Argentina, Argentina Di Argentina Dale, dale Di Argentina Argentina Boludo Boludo Están vacías, ¿no? ¿No? ¿No has comido por el camino? Yo compré las Beats Son crumble cookies, tan pequeñitas Para comer ahora Ah, ah Vale, vale Y a mí no me trae ninguna Son para todo Ah, vale A ver, ha traído como la masa Sí Ah, qué guay Entonces, ¿no la tienes? Voy a llevarlo, necesito probar Venga, abajo Vale, pues vamos, va A ver, Mari, ¿dónde está? Por acá no está Ay, qué sé que está con el acento argentino ahora, eh Ah, están acá, las encontré Vale, a ver, enseña para estas Vale, pues entonces, ¿qué queréis hacer con eso? ¿Las probamos? Y sí, son los Beats Son como una masa congelada Vale, pues amiguitos vamos a probarlo ya, ¿no? Pues sí Que es que yo tengo una gran ansiedad, por favor Sentémonos Ven, chicos, pues ahora tenemos esto por aquí Y lo vamos a probar Sí A ver las reacciones de cada uno Yo no sé cómo voy a reaccionar a esto Nunca lo he probado Porque... Sí, yo fui una vez Pero creo que eso no lo habían creado aún, eh Y... Bueno, pues vamos a probarlo Venga, va, amiguitos Lo abro y yo, lo abro y yo Ah, qué guay, qué guay Vale, espérate Que me da causa, tío Y luego dice que la verdad yo, ¿sabes? Y yo voy a contar a dedicarla Vale, para quien no sepa qué es esto Que es le danita en la masa de la cuque Pues eso A ver, déjamelo Huele súper bien Buah Tira la suertica, ¿no? Sí Pues es que este ya lo ha probado ahí En Estados Unidos, el tío, eh Es que bueno, vamos a probarlo Una Para mí No, me da cosa, eh, te lo juro Para un poco de... Bueno, ahora no voy a probar que... Ay, la textura Bueno, tres, dos, uno Está buena Está buena Lo que es raro, pues la masa Claro, porque no es la masa Es lo que tiene la crumble cookie por adentro Buah Necesito probar ya, ahora voy yo Hostia, sí, es verdad que esto puede rara Es masa con... Es como chocolate Con chocolate Venga, voy a probar, voy a cogerse un cacheno en todo Hostia, está muy buena, eh Hostia, está muy buena, eh Está muy buena Textura como de plastelina rara Sí Está buenísimo Muy rara, como así Está re buena Está muy buena A ver Bueno A mí lo voy a decir Tú, ¿cuánto le das en una diez? Ocho y media, nueve Pues yo le voy a dar mi diez Yo también Yo te lo digo de uno Sí Yo también Sí Está buenísima A mí la verdad es que me ha encantado No me lo esperaba, sí, la verdad Yo tampoco Yo me esperaba que sea, o sea, solo masa Exactamente Que no se pisa nada Exactamente, pero está buenísima Bueno, chicos, es que veis, os lo dije Es que mi mayor descubrimiento del verano Es que Mati es argentino, o sea, mi amigo es argentino, tío Y mi amigo también, eh No, estoy ni ahora A ver, yo ahora te lo robo Y tú y yo tenemos que hacer un montón de cosas con nosotros O sea, me tienes que... ¿Cuánto vas a Argentina? Eh, la próxima semana Bueno, pues como no me puedes llevar en la maleta por causas que no puedes Y me vas a traer dulces, ¿no? Muchas Pero ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dulces Claro, que traiga dulces argentinos Y hacemos un... Dulces argentinos versus españoles Sí, vale, vale Sí, 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 vale Yo traeré... Porque tú has probado pocos españoles, ¿no? Que yo sepa Sí, sí Bueno, pues entonces haremos eso Yo traeré sonrisas, cita Que no es lo que piensan, ¿ok? También dulce de leche También traeré bizcochitos de grasa Uy Y algo más Bueno, vale, vale Es que se sabe todo lo hecho de Argentina, obviamente Así que, pues la verdad es que voy a seguir el vídeo súper contenta Porque obviamente acabo de descubrir Que mi amigo es argentino Y es que os lo había dicho a vosotros todos Y he tenido razón Así que mis 50 euros Mis 50 euros, ¿eh? Que no me has apostado Luego te los doy Vale, vale Sí, sí, me los tenéis que dar igualmente Así que hay nada Suscribiros, dadle un pedazo de like Lea a la campanita para no perderos ningún vídeo Y como siempre digo Nunca dejéis de soñar No, 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 no